Buenos días mis chicos, feliz viernes, ¿cómo estáis?, ¿eh?, ¿qué hacen mis pequeñajos?, hola violín, hola mi niña, ¿estás Lee?, a ver cómo me cantas, ¿qué?, ¿qué te pasa guapetón?, ¿cómo está mi chico?, ¿eh?, ¿cómo está mi niño?, uy, mirad las que guapas, buenos días, darle los buenos días a los seguidores que tenéis aquí en YouTube, ¿eh?, bueno, os deseamos un feliz lunes, Starly, Piolín y yo, y Chloe, que Chloe ahora está en la habitación aún durmiendo, la dormidona. ¿Qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa? ¿quepicieron, capando, abogando, conmigo y ayudándome a su retirar las tarjetas,